Deja que yo te enseñe cómo se besa Para ser yo el primero que te besó Con tus labios, mi vida, junto a los míos Y en este beso dame tu corazón Deja que yo te enseñe cómo se quiere Para que tú me quieras como yo a ti Sin darme cuenta que yo me enamoré De ti, gracias, porque me quieres Gracias, mi amor Con tus labios, mi vida, junto a los míos Y en este beso dame tu corazón Deja que yo te enseñe cómo se quiere Para que tú me quieras como yo a ti Sin darme cuenta que yo me enamoré De ti, gracias, porque me quieres Gracias, mi amor Gracias, mi amor Gracias, mi amor Gracias, mi amor